No, dime de dónde, cuándo comienza. ¿Listo papi? ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí, sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? La Facultad Administrativa de Ciencias Contables. Vamos a dar un aplauso, un aplauso. Que sea bonito. En tres, dos, en tres, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Listo? Otra vez, otra vez. Eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En dos, por lo cual está siempre contigo. ¿Promoción? Ay, no. Así lo que más. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisas y abrazos de estímulos en cada llegada. Y eso es, efectivamente, lo que en nuestra Facultad hay acto a la sociedad, profesionales íntegos, responsables, que tengan como primer objetivo la voluntad. Después de este año de esfuerzo y dedicación, podemos darnos cuenta de que este es apenas el inicio, que aún falta mucho camino por recorrer. Y que, como egresados de esta Casa de Estudios, podemos aportar al desarrollo del mismo, a todo lo mejor de nosotros, en los diferentes campos, donde nos empuñamos. Disfruté no solo de las clases, sino de cuanta actividad programada, semanas de oración, cumpleaños, paseos, conciertos, espacios culturales, juegos. En fin, todo lo que se realizó en cada semestre, aún en la actualidad, disfrutó mucho, como el besado, la comida y el cariño de muchos de esos excompañeros ya profesionales. Felicito a la Facultad por sus 30 años de existencia. Lo que más me gustó de la UNAD fue la formación espiritual. Lo que más me gustó de la UNAD fue la integración grupal. Lo que más me gustó de la UNAD fueron los profesores que conocí y también mis compañeros de curso. Lo que más me gustó de la UNAD fue la unidad con mis compañeros. Lo que más me encantó de la UNAD fueron mis compañeros de estudios, mis profesores y el campus de la universidad. Lo que más me gustó de la UNAD fueron mis compañeros y los profesores. Lo que más me gustó de la UNAD fueron todas las actividades que se hicieron durante el tiempo que estuve en ella. Lo que más me gustó de la Facultad fue la calidad humana de su personal. Lo que más me gustó de la Facultad fue la entrega de cada uno de los profesores hacia sus alumnos. Lo que más me gustó de la Facultad, sus valores. Lo que más me gustó de la Facultad, mis compañeros. Lo que más me gustó de la Facultad, sus principios y sus valores. Lo que más me gustó de la Facultad, su calidez y su acogida. Yo soy UNAC Yo soy UNAC Yo soy UNAC Queremos en esta hora felicitar a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Corporación Universitaria Adventista por sus 30 años de servicio legal a la sociedad adventista primeramente y también a la sociedad externa. Queremos agradecer también por todo el aporte que hicieron a nuestras vidas, no solamente profesionales sino a nivel personal y espiritual, que han servido de enriquecimiento para forjar vidas rectas y dispuestas siempre a servir como Dios lo desea. Yo soy UNAC Yo soy UNAC Estamos muy contentos de estar celebrando los 30 años de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y queremos seguir contando con la Facultad y que la Facultad cuente con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Yo soy UNAC 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 Promoción 2006 Los compañeros Promoción 2001 Las clases que hacíamos fuera del salón Promoción 2008 Las clases en el arbolito de Guayaba Promoción 2007 Lo que más me gustó fueron las destapadas de Amigos Secretos Promoción 2010 Lo que más me gustó fue los amigos que logré hacer aquí Yo soy UNAC ¡Somos UNAC! Música MetricotФena Convocemos en la página